No sé por dónde andarás Se agrega uno, yo tengo expectativa primero que haya rendición de cuenta que eso no es un dato menor es decir que el sistema político uruguayo le dé al gobierno rendición de cuenta y después dentro de la rendición de cuenta hay algo que ustedes lo van a ver como periodista la opinión pública, lo voy a ver yo como actor político que soy es si hay una oposición o hay varias oposiciones es decir, si la oposición política del Uruguay se resume en una sola postura o si hay varias y el partido de gobierno que integro tiene capacidad de articular con las distintas oposiciones ¿Y usted confía que haya demostrado que hay varias oposiciones? Yo creo que hay, a ver, me niego a pensar que la unidad popular piensa lo mismo que el errarismo o que el partido independiente tiene la misma corriente de opinión que el partido colorado de la línea de Bordaberri Si bien puede haber circunstancias que confluyeron entre ellos visiones políticas tiendo a pensar que representan ideas distintas y por lo tanto comportamientos políticos distintos Y bueno, el Frente Amplio siempre tiene adentro una negociación muy dura y que la historia del Frente es eso y lograr síntesis de la misma pero ahora surge una nueva etapa ¿Y esta nueva etapa cuál es? Es la búsqueda de lograr acuerdos concretos en los contenidos de la rendición de cuenta con las distintas oposiciones, le llamo yo No sé por dónde andarás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!